saludos cordiales saludos saluditos estamos dejando el salvador 4k y ahorita vamos a cumplir con una misión vamos a ir a visitar el maguey y para eso nos acompaña mi primito marvincito don colochito como estamos don colochito vean los colochos vean los colochos y si vas a serias y me he peinado jajaja se nos cuento se nos cuento no hay que contar se ven bien los colochitos es que no me he peinado y me he peinado pues si bueno y vamos pero nos pegamos una retocadita hay unos como trinche para peinarse no le hacen entrada a los trinche no de donde tienes que usar un buen acondicionador o como le haces si usa no es por nada pero le voy a preguntar si se lo pintaba pero mejor no le pregunto ya me dio pena espero se lo pintaba ajajaja ya me dio pena preguntar mejor no nada pero no si pedo es que le dolen unos colochitos café taciz, otro más negrito chicos de pelo... son quizás ok ¿pero no? ¿es caracterizado? no ah su bueno ya está en la sol Ah, ok. Ya está copiando, ¿verdad? Bueno. Las máquinas más que todo. Ajá, es cierto. Ah, pues no, ya ahí está la respuesta del oncoluchito. No se lo pinta todavía, dice. Como no se le ve ni una canita por ahí escondida. Tengo playa de onda. Ah, bueno. Bueno, allá en la jardín. Ah, bueno. Es que usted quizás no va a tener muchas canas, porque me acuerdo que él, desde que era niño, tenía canas ya. Antes tenía algo ahí. Sí, desde chiquito. Mira, ya. Y Don Colochito no se le ve en las canitas todavía. Queda en alto la cancha, ¿verdad? Pero solamente no va a la rellenar. Ah, en serio. Tiene que llegar a la altura que tenía. Ah, ya. Bueno, aquí vamos en este bonito recorrido. Disfrutando de esta bonita calle que nos han dejado por acá. Y ahí va el río, ¿eh? Mini río, pero todavía río, ¿verdad? Algo de agua pasa. Ya se va a secar. Ya se va a secar, no dice. No lo van a secar en un tiempo. No hay. No hay. No hay. No hay. ¿Todavía no la ha puesto? Hay como la quitan todo el día, solo en las noches. Ah, bueno. Está un poco difícil. Sí. La cosa. Bastante. ¿Verdad para inventar y hasta con eso? Sí, claro. Va a ser otro pisto, como dicen. Ahí va el río. Ah, bueno. El río de mi infancia. Y de la infancia, hay un colochito también. ¿Verdad? Sí. ¿Ahorita sabes de qué me vengo acordando? Ah. Del día en que usted nació, Fizz. Ah, ¿en serio? Sí, en serio, ahorita me vengo acordando de eso. Ah, ¿eh? Sólo éramos carreritas con Gladys. Nos mandaron a buscar la partera a nosotros. Ah, ¿eh? Sí, en serio. Sí, ¿eh? Mi abuelita nos mandó. ¿De qué fecha es usted? ¿De qué fecha o...? No, no, ¿de qué fecha? ¿De qué mes? De julio, ¿verdad? Del día que se nos fue mi abuelita, ¿verdad? Esta fecha, ¿verdad? Cabal. Ya te acordé. Porque recordar es volver a vivir. Así es que aunque ustedes no lo crean, este muchachito me sacó una carrera. Una carrerita. Una carrerita el día que iba a nacer. ¿Recordando ese día? Recordando el tiempo. No dio tiempo de ir al hospital. Él estaba preciso por venir a este mundo. Una buena casa. Sí. Bien bonitas han quedado, ¿verdad? Esa construcción. Recuerdo cuando estaba... Iniciando. De la persona que apareció ahí, vea, el otro cutado, ¿se acuerdan? Oh, Dios mío. Bueno. Tiene su historia. Bueno, para que tengan una idea, ahorita vamos a visitar el Maguey. Estamos saliendo de la calle que viene de San José, el Naranjo. Y estamos por llegar a la calle que va hacia el Maguey. Pero nos van a estar esperando ahí por el puente una persona, don Panty. Ah, está bien. Sí, así es que le voy a llamar ahorita. Para ver, por acá creo que está. Aquí estamos llegando a la escuela del Rosario. Inmediatamente está el puente y llegamos a la entrada del Maguey. Vamos a hacer una estación por acá. A ver si vemos la persona. Bueno, aquí estamos. Va a ser el cruce, el primito por acá. Vean. Está justo después del puente. Y después de la escuela. Aquí vamos a entrar. Esta es la calle que nos conduce hasta la propiedad que vamos a visitar ahorita. Gracias por acompañarnos. Para todas aquellas personas que hace años nos acompañaron en este recorrido. Bienvenidos nuevamente. Por ahí está el río, ¿ves? Qué bonito. Ahí están las personas lavando. Bueno, pero me parece que el río tiene bastante agua. Tiene bastante agua el río, la verdad. Está bien bonito este río. Ya me dieron ganas de darme un chapuzón. Bonito, bonito está. Esta es una vista preciosísima. Estamos bastante cerca de la sede del Salvador Plus. Nos decían que solo nos cruzábamos el río allá a la par y ya estábamos aquí en el Maguay. ¿Verdad que sí? Sí. Por el Plus se cruzan para venir aquí al Maguay. Me estaban diciendo. Facilito. Facilito. Dice un colochito. Solo nos cruzamos el río. Ajá. Solo nos cruzamos el río y ya estamos aquí. Pero quisimos venir a enseñarles. De esta forma. Por este otro lado. Aquí estamos llegando ya a este bonito lugar. Con estas imágenes vamos a despedir este video y volvemos muy pronto con más saludos para todos. Bendiciones. Hasta pronto. Bye.